La palabra de bienvenida al consejero regional de la provincia de Santa Cruz, don Hernando Villanueva Santa Cruz. Señor gobernador regional, amigos funcionarios, hoy nos encontramos en el ombligo de Cajamarca, en el centro de Cajamarca. Pero recién, señor gobernador regional, los ojos de las autoridades se han puesto en esta provincia. Muestra de ello es que desde el 2003 que se crearon los gobiernos regionales, hasta hoy 2016, la primera audiencia pública para que el pueblo escuche lo que hemos trabajado o hemos dejado de trabajar, se está realizando en esta plaza llamada El Ajedrez, la plaza de la ciencia, la plaza de los que piensan, y hoy creo que todo Santa Cruz va a salir alegrado, acorde a lo que un gobierno regional viene trabajando. Aprovecho, gobernador y funcionarios, para agradecerle por una obra que es vital para Santa Cruz, que es la carretera Santa Cruz, el empalme, con sus 62 kilómetros, con sus 93 millones de soles, pero sobre todo con las ansias, el ímpetu y las ganas de desarrollar de todo el corredor que nos involucra desde Catillú, Tongot, Yauyucán, Saucepampa, Santa Cruz, Catache, hacia la costa. Señor gobernador, esta pista que está programada para el 11 de diciembre del 2017, ojalá lo inauguremos el 2018, y la política de este gobierno regional y de nosotros no tiene que ser la primera piedra, sino cuando es infraestructura la última teja, y sino cuando es carretera el último metro asfaltado. Y de igual manera, usted ha podido visitar juntos con los funcionarios nuestros baños termales de Chancay. Quiero decirle a mis amigos de Cajamarca, Dios les ha bendecido con los recursos para hacerlo turístico a los baños del Inca, pero sin llegar a insultar o a menospreciarles, los baños de Chancay por su naturaleza son mejores, porque son aguas puras, son aguas del subsuelo y son tierra cruceña. El poro poro, que es el machupichu pequeño, declarado por Antonio Braj como una belleza natural de nuestra tierra de Santa Cruz, también invierta, así como lo va a hacer con el CETPRO, con un millón doscientos mil soles, y ojalá, señor gobernador, podamos invertir la mayor cantidad de recursos. Nos quedan dos años, cinco meses, pero yo creo, señor presidente, si ya se empezó a caminar este carro del desarrollo, si ya se empezó a poner la primera piedra en las obras, no terminemos hasta el 31 de diciembre de 2018, dejando un recuerdo a nombre de usted, a nombre de sus consejeros, y también hay que ser hidalgos y caballeros reconociendo, a nombre de la persona que el pueblo lo eligió con 44%, y que es Gregorio Santos Guerrero, que hoy está en libertad. A nosotros como cruceños, como cajamarquinos, nos toca, señor presidente, luchar como un solo hombre. No hay amistad que nazca en el mundo dando la mano con un puño, la amistad se da con la mano extendida. ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva el señor del costado! ¡Que viva el gobierno regional! ¡Muchas gracias! Señor gobernador regional, Porfirio Medina, consejeros, gerentes, subgerentes, funcionarios, pueblo de Santa Cruz, miembros de las delegaciones de toda la región Cajamarca que se han hecho presente en esta hospitalaria plaza de Santa Cruz. El objetivo de toda audiencia pública es dar a conocer el estado situacional de la gestión, las políticas regionales, logros y avances alcanzados durante la gestión del gobierno regional, así como recibir las inquietudes, aspiraciones de la población, de las personas y de sus autoridades, organizaciones sociales, culturales, económicas, gremiales y demás. El presente acto de audiencia pública se basa en el principio de participación ciudadana que constituye uno de los principios organizadores del gobierno regional, de la gestión regional, en tanto que está encaminada a promover y conducir el desarrollo integral de nuestra región en el ámbito territorial. El gobierno regional promueve la participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión. Para participar en esta audiencia pública las autoridades, instituciones y ciudadanos tendrán que hacerlo a través de sus representantes o a través de ellos mismos a título institucional o personal debidamente inscritos para esta audiencia en la mesa correspondiente. La audiencia pública se desarrolla de la siguiente manera. Se instala la mesa directiva que ya se acaba de constituir y luego el presidente regional dará por iniciado oficialmente la audiencia e inmediatamente procederá a la exposición del estado situacional, políticas regionales, logros, avances alcanzados y las perspectivas de la gestión de nuestro gobierno regional. Concluida la exposición del presidente, se invitará a los participantes a formular preguntas. Al finalizar, la audiencia pública, la mesa directiva recibirá de los participantes los documentos que tengan a bien presentar. Lo actuado en esta audiencia se hará sentar en un acta que será consignada en el libro correspondiente de la Secretaría del Consejo Regional. Terminada esta audiencia, el presidente declarará clausurado el evento. Estas son las reglas que rigirán este acto de rendición de cuentas y por consiguiente, señor presidente, estamos listos para iniciarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.